Cuando me levanto en la mañana, como chocolate en el desayuno y café, con mucha miel, normalmente no me fijo en las calorías. ¿Es el último, chicos? El último. Todos los viernes traen pastelillos para mantenernos despiertos. Está bien. Dios, está muy bueno. A veces llevan pan. He trabajado con Lucy desde hace un par de años aquí. Es divertida. Siempre tiene una actitud positiva. Pero recientemente siempre está comiendo chocolates, dulces, comida chatarra. Mmm. Oh, sí. Creo que voy a la máquina expendedora del trabajo dos o tres veces al día. Compro chocolate, papas. Me gusta alguien y se llama Kevin. Conocí a Kevin por el trabajo cuando estaba considerando unirse como cliente a la compañía en la que yo trabajo. Quiero que Kevin me vea fuera de la clasificación de amigos de trabajo. Pero necesito perder peso primero. Conozco a Lucy hace ocho años. Es mi amiga, pero es como mi hermana. Necesito uno de esos pasteles de zanahoria, ¿ok? Bueno, bueno. Porque van a ser los últimos que me coma. Sí, te antoja. Estoy harta de toda la azúcar que estoy consumiendo y del trabajo. Lo sé, lo entendemos. Es que me gusta Kevin. ¿Qué? Es arrogante, pero es guapo. Sí, puedo verlos juntos. ¿En serio? Estoy dividida en la situación entre Lucy y Kevin. Es uno de esos hombres guapos y masculinos. No sé si eso es lo único que tiene. Sale con muchas chicas y eso me preocupa. Estamos en nuestro bar y voy a tener mi hora feliz con Kevin. Kevin y yo jamás nos hemos visto fuera del bar que maneja. Hola. ¿Cómo estás? Estás, ay, Dios mío, no me vestí. Muy bien, ¿y tú? Tu vestido es increíble y te ves hermosa. Gracias. Se nota que has perdido peso. ¿Sí? Vas a desaparecer. ¿Esa es tu meta? No, seguiré teniendo. Operación desaparecer. Voy a desaparecer y quedará el trasero. ¿Sabes qué? Me gusta ese juego. Quiero jugar ese juego. Sí, bueno. Así que entré y vi el vestido negro. Lo primero que pensé es que se veía muy bien y yo me veo así. Sí. ¿Y de qué se trata eso de perder peso? Quiero saber. Veamos. ¿Quieres saber? Pues lo estoy haciendo por salud, para verme mejor y sentirme mejor. Pero la razón real para perder peso es llamar tu atención. Te busqué como cliente porque siempre me atrajiste y me gustabas. ¿Yo? Así que... Sí. Y ahora que comencé a perder peso, me siento más cómoda siendo sincera y diciéndotelo. Bueno, me gustas. Ah, valoro eso. ¿Y si hacemos una apuesta? Bueno, vamos a apostar que si en siete semanas pierdo ese peso, vas a invitarme a salir a un restaurante de cortes de carne. No solo una cena, una cita de verdad. Soy un hombre muy ocupado, pero haré espacio en mi agenda. Creo que si no logro mi meta, va a ser porque, número uno, hago trampa con la comida. Y número dos, no he entrenado tan duro. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios mío! Voy a ir a la casa de mi prima. ¡Hola! Hicimos una apuesta de que cuando logre mi meta, vamos a salir a cenar. Mi meta son 54 kilos. Ya veo. ¿Cuánto tiempo te quedo? Me quedan como tres semanas. ¿Tres semanas? Siento que los números no bajan, pero aparento menos de lo que peso. Y está lo de la apuesta. Sí. Odio perder las apuestas. No sé. Por eso quiero mentir y decirle, sí logre mi meta. Sí. No me siento de 67 kilos. Siento que soy mucho más delgada. Sí, te ves más delgada. Pero él no sabrá si en realidad peso 54 o no. ¡Hola! ¡Hola! Le escribí, peso 54 kilos y gané la apuesta. No lo he logrado. Aún me faltan 9 kilos. ¡Ups! Entonces... Ganaste la apuesta. Sí, gané la apuesta. Es impresionante. ¿Fue difícil? Fue muy difícil. Me sorprende que lo lograras. Sí. No creo que sepa que estoy mintiendo porque parece que peso 54 kilos. ¿Estás listo para invitarme a comer? Claro. Escogí el mejor restaurante de cortes de carne. Podemos hacer eso. No voy a ser sincera. No lo logré. Te mentí. ¿Mentiste? Sí. Me faltan 9 kilos. Peso 63 kilos. Peso 63. Sí. Me molesta porque me escribiste. Me dijiste que lo hiciste y no es cierto. Sí. Y aquí estoy. Sí. ¿Con qué otra cosa me vas a mentir? Si se plantea una meta es porque ella lo quiere realmente y no por otra persona. Bueno, nos vemos. Me siento muy decepcionada. Creo que si no le hubiera mentido, podríamos haber salido. Gracias. ¡C 700 mm! ¿Qué pido? ¿Qué pido? ¿Qué pi adviser? ¿Qué tipo había? Sí, sí? ¿Qué pido si no le hubiera mentido?